Una ola de terror y caos asoló gran parte del territorio colombiano. A partir del 28 de abril del año 2021 y por un largo tiempo, muchas de las calles de las ciudades y de las principales carreteras del país estuvieron sumidas en uno de los actos violentos más desafiantes que hayan tenido las autoridades en los últimos años, los bloqueos. Fueron días complejos. La manifestación pública y pacífica es un derecho de todos los colombianos, pero otra cosa son los delitos cometidos. Eso después tuvo efectos, por supuesto, en la economía, en el empleo e inclusive ahora en la misma inflación que se presenta en algunos sectores de la economía. Fueron varias semanas consecutivas a partir de aquel 28 de abril del año 2021 en que el país estuvo amenazado por intereses oscuros que alteraron el orden y la libre movilidad de los colombianos. He estado en esos sitios. Es difícil porque la mayoría de estas personas andan encapuchados, con guantes, cascos. Los delincuentes caldean los ánimos, provocan e incentivan las movilizaciones, se infiltran en ellas y se autodenominan primera línea en favor de sus réditos políticos. La primera línea la llamamos es a las Fuerzas Armadas que están en el área de combate. Lo llamaron de esta forma por el estallido que ocurrió. Lo quisieron llamar como una parte representativa social de un grupo de personas que quisieron representar algo en su momento. Estos sujetos, generadores del pánico y la zozobra, antepusieron órdenes de sus superiores, líderes de grupos armados organizados, frente al bien colectivo de todos los ciudadanos de tener plenas garantías de bienestar. Encontramos que se infiltraron grupos violentos y que estaban financiados por Gabor, disidencia de la FARC. Lo vimos en el Valle, lo vimos en el Meta, en el Huila y en diferentes ciudades del país. El Valle del Cauca y Cali, su capital, fueron los lugares más afectados por los bloqueos. Porque tiene un puerto que es trascendental para el país. Sabemos que Buenaventura es un sitio donde los narcotraficantes utilizan para la salida de narcóticos, para la llegada de munición, para la llegada de armamento. Lo que sucedió el 28 de abril del año 2021 estaba proyectado para que lo que sucedió en Cali sucediera en otras ciudades. No se pudo realizar gracias a la actuación de la fuerza pública. Los desmanes en el marco de las protestas del año 2021 dejaron un saldo macabro de pérdidas de vidas y pérdidas económicas. Las cifras entre el 28 de abril y el 27 de junio dejaron 3,567 bloqueos, 26 fallecidos, dos de ellos uniformados de la policía, 860 municipios en donde hubo algún evento, afectaciones a 472 establecimientos comerciales, a 460 oficinas bancarias, a 443 cajeros automáticos, a 1,324 vehículos de transporte público y 105 particulares, a 727 bienes de la Policía Nacional, más las estrategias digitales de desprestigio y noticias falsas que sumaron 157. Y en cuanto a las acciones operativas de la autoridad, se produjeron 1,504 capturas, 96 de ellas por requerimiento judicial. Se incautaron más de 73,000 armas cortopunzantes, 2,681 armas de fuego y 1,178 armas neumáticas. Devolver el orden fue la prioridad. Se desplegaron todas las capacidades del Estado. Apoyando a nuestra policía, participando en diferentes patrullajes urbanos, rurales, en puntos de control, siempre de una forma coordinada, articulada. Para garantizarle a los colombianos dentro de la Constitución lo que tenía que ver con el libre derecho a su salud, a la vida y al trabajo. Porque aquí lo que tenemos claro como fuerza pública es que en las manifestaciones públicas, tal y como lo establece la Constitución, estas se respetan, es un derecho, cuando son pacíficas. Pero cuando existen violaciones a la ley o a la Constitución, porque destruyen una tienda, porque destruyen un bus, porque bloquean una vía, a esas, por supuesto, se les captura y se les judicializa porque son acciones en contra de la ley y de los derechos de los otros colombianos. Y eso fue lo que sucedió con los procesos de judicialización desarrollados por parte de la Policía Nacional. ¿Usted queda capturado por la Policía Nacional y como persona capturada 24 derechos? Más de 180 miembros de estas primeras líneas que cometieron algún delito fueron capturados y están en proceso de judicialización. llevados ante la justicia, de la mano de un fiscal, llevados ante un juez de garantías, quien fue el que avaló esa captura. Son temas de investigación, temas que obviamente no llevan un día, dos días, y que créanme que para que un fiscal haga esta trazabilidad y determine las capturas y se lleven ante un juez, pues seguramente es porque las pruebas son contundentes. Restablecer el derecho a la vida, al trabajo, a la salud que merecen todos los colombianos fue una orden legítima para la fuerza pública. Uno de los aprendizajes desde la órbita de lo jurídico es tener claro que la actuación del Ejército Nacional obedece un mandato legal. En el trabajo metodológico articulado con Fiscalía se priorizaron procesos judiciales y la tipificación de sus delitos para determinar a los cabecillas delincuenciales. Dentro de las tareas de protección civil, de protección del bien público y del privado, está el concepto de la asistencia militar y en ella se encuentra el marco de los derechos humanos. La ley 1801 del 2016 señala claramente que la asistencia militar es la única forma en la que el Ejército o las fuerzas militares pueden participar de estas situaciones. Y es un precepto constitucional que tenemos claro los miembros de la institución, es que la protesta social es un derecho. Es importante que nosotros recibamos este tipo de capacitaciones porque debemos conocer y entender el marco normativo en el que nosotros como miembros de la fuerza pública, como ejército, debemos actuar en este tipo de situaciones. El gobierno asegura que se realizarán las mesas de garantías nacionales que sean necesarias para escuchar la protesta y así construir escenarios de confianza y tranquilidad.